Policías pertenecientes a los grupos de apoyo de La Valleja realizaban patrullaje de rutina cuando notaron una moto que al verlos intentó darse a la fuga. Tras una breve persecución, los infractores perdieron el dominio de la moto y cayeron al pavimento, por lo que fueron detenidos. Tras registrarlos, se les incautó 56 gramos de marihuana, dos envoltorios de cocaína, dinero en efectivo y dos celulares. Ambos fueron puestos a disposición de la justicia, donde se dispuso para NNPP de 20 años, condenado como autor penalmente responsable de un delito de negociación de sustancias estupefacientes en régimen de reiteración real y un delito de desacato, a cumplir una pena de dos años y seis meses de penitenciaría, mientras que el ECF de 17 años fue formalizado por cometer una infracción grave de desacato y una gravísima de negociación de estupefacientes en régimen de reiteración real, imponiéndole una medida socioeducativa por el lapso de PISA.